El operador de justicia Gracias a todos ustedes ¿Cuántos años tuvo que pasar? Más de 4 años ¿Qué significa este logro por parte del Departamento y de la Policía Nacional? Dos cosas, en lo personal, gracias porque se acabó un dolor, un dolor familiar, un dolor inmenso Y lo segundo, a ustedes, gracias por su entrega, por su profesionalismo y haber desempeñado su trabajo como lo debían haber hecho ¿Lágrimas como padre de felicidad en este momento? De felicidad, en este momento y de dolor anteriores que están guardadas ¿Qué decir a nuestra comunidad, a los compañeros, servidores, policiales que atraviesan también esta situación? Decir que sí en adelante porque hoy existe una justicia, hoy existe una ley que las podrá defender a lo que ellos actúen en derecho y en su deber como obligación lo corresponde Permítame conversar con el señor Teniente Vivas Teniente, ¿qué decir a nuestra comunidad? Estamos a través de nuestras redes sociales de Radio Vigil a la Voz de la Policía Nacional Bienvenido, buenos días Buenos días con todos Primero agradecerle a Dios porque nada obra sin su poder divino Agradecerle a mi familia, a mis padres, a mis esposas, a mis hermanos que han estado en estos cuatro años y seis meses de lucha Que hemos estado peleando porque se ratifique el estado de inocencia Como servidores policiales somos preparados para actuar Y actuamos en base a la ley En este momento se acaba de demostrar Esto es una victoria personal y familiar Pero también es una victoria institucional Porque nuestros compañeros saben que al hacer uso de su arma de fuego No van a ir presos, no van a tener procesos largos, desgastantes Que en muchos casos han terminado con la vida de nuestros servidores policiales El día de hoy ha brillado la justicia Ha brillado el poder divino de Dios Y agradecerles mucho a ustedes por estar aquí presentes Este es el triunfo de los ecuatorianos, de los servidores policiales Para que pierdan el miedo y puedan actuar inmediatamente Salvar vidas, lo que el pueblo pide Sí, este es un triunfo para la sociedad Para que todos los ecuatorianos se sientan seguros Y puedan saber que el policía va a estar respaldado en su actuar Que cuando tenga que hacer uso de su arma de fuego No va a dudar en hacerlo Durante todos estos cuatro años El apoyo del mando institucional El apoyo del Departamento de Defensa Institucional De nuestra policía ha sido fundamental En estos cuatro años quiero agradecer el apoyo Del Ministerio del Interior De la Policía Nacional Como mencionaba el día de ayer en la entrevista Todavía tenemos unas aristas que trabajar En esta parte del apoyo institucional Tenemos que seguir trabajando Y este proceso no termina aquí Vamos a seguir trabajando por el respaldo A nuestros servidores policiales Quiero agradecer mucho a Santiago Olmedo A David Velaztegui Que ellos me han acompañado en esta lucha Hemos formado una amistad Porque somos casos que nos unen Hasta el día de hoy éramos cuatro casos Pero voy a seguir luchando por ellos Por los tres compañeros Por David Velaztegui Por Santiago Olmedo Y por Diego Trujillo Que viva la Policía Nacional Que viva la Policía Nacional Permítame Permítame también enfocar A veces que por el espacio Acá todo el equipo El equipo que conforme El Departamento de Defensa Institucional El señor director De este departamento Coronel Ayúdeme ¿Qué significa este logro Que hace pocos minutos Hemos compartido? Bueno, este logro Es muy importante para nosotros Como Policía Nacional Y Departamento de Defensa Institucional El área penal Ha sido muy constante En el apoyo Al señor Teniente Vivas De parte de nosotros Hemos estado prestos Y tenganlo por seguro Que ahora los compañeros Que están en la Policía Nacional En estos casos Vamos nuestro apoyo De ciento por ciento De parte del mando institucional Y nosotros como Policía Nacional Un equipo de profesionales Encargados de defender El trabajo De los servidores policiales Que están apegados A cumplir lo que dice La Constitución Retomo sus palabras Téngalo por seguro Que son un equipo De muy profesionales Gente muy preparada Que estamos ahora defendiendo Vamos a crecer Este próximo año A crecer con más abogados De Defensa Institucional Para colaborar Con los compañeros Que se encuentran En estos casos ¿Cuál es el mensaje Como Departamento De Defensa Institucional? Como Departamento De Defensa Institucional Téngalo por seguro Que será el apoyo Incondicional A los compañeros Policías Que están en estos casos Téngalo por seguro Que nosotros vamos A colaborarles Y actuar y apoyarles En todo lo que está En nuestras manos Muchas gracias Muchísimas gracias Este es el equipo Estamos compartiendo El equipo Del Departamento De Defensa Institucional Que ha trabajado Durante estos cuatro años En el caso Del señor Teniente Vivas El caso Realizado En el distrito La Maná La alegría De los familiares Que lo acompañan En este momento Tan importante En la vida Del servidor policial El equipo de Radio Vigía Presente en estos momentos Buenos días El equipo de Radio Vigía